¡Aló, Mauro! ¡Mauro! ¡Ya, ya, compadre! ¡Ya, ya! ¡No te preocupes! ¿Ya? ¡Ya enero ya! ¡Un abrazo! ¡También te permiso! ¡También te permiso! ¡Ya, chao! ¡A la nena! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este! ¡No! ¡Es que ha llegado así! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acá está mismo! ¡Se va a quemar! ¡Se necesita! ¡Jajaja! ¡Con seguridad! ¡Ya te cuento un guiso hoy! ¡Chino Palomino! ¡Pero Salazar! ¡Jajaja! 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 ¡Mi compadre Fernando Camacho! ¡Mi compadre Roni Tallín! ¡David Palti! ¡Memo Farmán! ¡Claro! ¡El seco que está pidiendo permiso! ¡Porque está pasando linda el urigado! ¡Jajaja! ¡Está pasando linda!